Bien, estamos con la prefecta Leticia Díaz, que está al frente de la prefectura Dike Luján, desde ahora, desde este año, y es la primera mujer que llega a un cargo de ese tipo en la prefectura naval argentina, lo que de alguna manera es una muestra de cambios que se está dando con el tiempo y de la participación de mujeres en las Fuerzas Armadas, algo a lo cual no estábamos muy acostumbrados, pero que empieza a aparecer. Buenos días, Leticia, ¿cómo estás? Buenos días, José. Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por ti. Bueno, primero felicitarte por este nombramiento, y te pediría un poco cómo te encontrás, ¿cómo te encontrás ahí, al frente de la dependencia? ¿Cómo encontraste todo? ¿Qué planes tenés de trabajo? Que nos cuentes un poco sobre esa cuestión. Bueno, gracias por la institución, que todavía está, como ya, poniendo un gran día con toda la institución, con la institución, con la institución, con la institución, que hoy principalmente, en todo el país, con muchas las fuerzas, que es así, está asociada a la institución y con Italia, ¿no? Ahora, nuestros controles están bien, están bastante fuertes en este sentido. Y bueno, José, por toda la institución, la institución es más importante, en la institución, en general, en la institución, 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 en la institución. Así que, bueno, poniéndome al guía y reforzando el trabajo también. Muy bien, Leticia. Me gustaría también que me cuentes un poco cómo ha sido tu trajinal por la Prefectura, no tu desarrollo, has estado en distintas posiciones, evidentemente tenemos una carrera, eso, es licenciada en psicología, y además has trabajado en distintas áreas, en la fuerza, ¿no? Me gustaría que me cuentes un poco eso, y cómo ha sido, justamente, desde tu lugar de mujer, que tiene un lugar más acotado, más reducido en la fuerza, y yo creo que eso va cambiando, pero me imagino que también ha sido todo un devenir. Contanos un poco cómo fue eso. Bueno, yo tuve la suerte de incorporarla en la institución, en la institución. Yo, no soy un doble, en la institución, en la institución. La primera formación, en la institución, en las profesores, con la institución de pacientes... La primera formación, en la institución... Y la persona que tiene un ejercicio, que tiene un ejercicio en la institución. mi primer vestido, después de regreso, fue la profesora de Pilgrés, con lo cual, bueno, sabía que vuelva a mostrar y tener alguna manera. Después, bueno, también el gerente, el Cintur, hubo varios lugares, una institución, una institución, una institución profesional, bueno, sí trabajé en diferentes áreas, el espacio de los estudiantes, el gran porto, el tercero, bueno, es muy diferente para la vida, la institución, es muy diferente. Fue una experiencia de FIFA, por supuesto, Puma, después de ahí, tuve a la escuela superior, la institución, bueno, es muy diferente de cosas, con el grado, después de ahí, tuve a la escuela y la inteligencia criminal, y bueno, ya hicimos también un ejercicio de corrupción, y no puede haber, en la policía, les pareció, y también, digo, bueno, puede haber un parado que se encontró de un gran parte, y también, estudiaba, bueno, durante todo ese tiempo también estudiaba, para menos de no a la profesora, estudiaba la institución de la tecnología, porque sí, bien, no, no, y cuando también se están dando las instituciones, con el instituto de los estudiantes, también, en el instituto de estudiado, al menos estudiaba las cosas para ir a la profesora, y un tiempo un estar a través por lo menos y luego esto en el área de en la universidad de las instituciones, especialmente en la universidad de las personas, y no pude alzar los 5 años para los 5 años, para un hospital de la profesión que es mucho, porque necesitamos más de 2 de 3 años en el hospital, así que fue de mucho tiempo, y también se dio para las universidades de la universidad, específicamente de la universidad de la universidad. Así aprendí muchísimo, y luego de ahí, de la universidad, una de las universidades de la universidad criminal, de las universidades de la universidad, y la universidad trabajaba además de la trata también de otros delitos, además de estar en la universidad, y la universidad de la universidad, como ya lo que se contaba en la universidad, y también fue una línea externa, porque uno trabajó también en la dirección de la universidad criminal, y nos recibimos que se contaba mucha información de la universidad de la institución, y bajar a la comunidad, ir a la universidad de la universidad, y me sirvió para comprender una serie de cosas que la universidad no se contaba. Entonces, que también fue una experiencia popular para la universidad, gente que uno conoció, que uno vivía, y que aún al día de hoy nos sigue contando. Y con todo eso, mi familia me la llevaba a un lado para el otro, como lo hacen todos los estudiantes italianos, los oficiales, sobre todo, los que más me jodan los que están viviendo, y siempre lo que decimos. No, 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 adelante, por favor. Yo quería resumir los 15 años. Sí, sí, es difícil. Y además, bueno, te voy a recordar, no es que solo lo cuento, voy a recordar. Ah, claro, seguro. ¿Cómo es la parte de todos los vecinos de la gente que pasaba? ¿Qué pasó? Bueno, después, como dice, la parte educativa de una universidad de una universidad de una universidad, y una universidad de una universidad de una universidad, es difícil informar a la universidad de una universidad de una universidad de un entorno, y la universidad de una universidad, y pude transmitir bastante experiencia que tengo, en el área de la universidad de una universidad. y 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